Amigos, bienvenidos, así sean ustedes a este partido entre Chivas y Monterrey. Gudiño enfrentará Cárdenas, duelo de porteros. Se espera un gran juego, así. De inmediato, Funes Mori tocando. Bueno, ahí veo que se encuentra mucho la posición en medio campo. Y bueno, esperemos si Gudi esa posición la termine concretando con una buena... ¡Ay, ay, ay, ay! Centro y remate. Estaba en análisis de Uriel. Y tenga, tenga, para que se entretenga. ¡Gol! Otra vez recupera el balón en medio campo el conjunto de Monterrey. Te escucho, Tame. Ya pide la gente que ya no le des la palabra a ellos porque cada vez que se las das hay gol. Centro hacia atrás. Ahí la tiene Ortiz. Termina por repartir. Desde el centro dispara. ¡Gol! Era 2-0 a favor de los rayados. Quien decida, la verdad es que la confianza la tiene Raúl. Yo sé que va a sacar el gol. Vamos a ver si saque esa confianza. Aquí la tiene Hurtado. Puede venir el centro. Centro en el área. Balón hacia atrás. ¡Ay, diagonal, requete, que te matona y muy diagonal! No logra penetrar el área. No logra consolidar hasta el momento. Balón que tiene Molina. Da la media vuelta a Molina. No tiene por dónde salir. Otra vez vuelve a tocar. Ahí la tiene el fiero Beltrán. Balón en el área. ¡Disparo! Las manos de Cárdenas que parecía tímido. Termina por sacarla. No pudo terminar en gol. Pero vean nada más. Otra vez recupera bien el conjunto de Chivas. Fueron abriendo poco a poco el cascarón que ha sido por algún momento. El equipo de Monterrey. Entra Angulo. Balón que tiene Angulo. ¡Disparo! ¡Angulo! ¡Gol! ¡Ay, la mete Angulo como ñol! Partido sabroso, animoso. Ahí la tiene Brizuela. Termina por detenerse un poco. Estaba bastante solo. Va al medio campo. Ahí la tiene Jesús Molina. Y de inmediato para el fiero Beltrán. Vamos a ver qué hace el nene. A ver cómo termina por repartir. Molina otra vez. Y de inmediato hacia adelante. Oribe Peralta. ¡Esta puede ser buena! ¡Otra vez tremendo manotazo! Poco a poco el conjunto de Chivas ha ido metiéndose en el juego. Se abre el panorama. ¡Esta puede ser buena! ¡Balón! ¡Cuidado! ¡Ay, carambola! Ya metió el camión en el Monterrey. Yo creo que los cambios de Chivas ahorita le van un revulsivo. Te estoy apoyando, Antuna. ¡Esta puede ser buena! ¡Ahí está el gol! ¡Gol! ¡Oribe! ¡Oribe! ¡Ahí está Peralta! ¡Con todo y su Atari! ¡Otra vez me lo desarmaron! ¡No, Banguioni hoy puso la pierna fuerte! Termina por sacarlo, señores. ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar con empate! ¡De no ser que pavola algo! ¡Ahí la tiene! ¡Dorland se está metiendo! ¡Dispara! ¡Ay, Gudiño! ¡Qué riesgo! ¡Cómo la estaba sacando así! ¡Se jaló los peluches en la última parte! ¡Gracias, Oriol Antuna por haber participado con nosotros! ¡Te mandamos un fuerte abrazo!